De regreso aquí en Auto 060 y como les decía estuvimos en el Concept Lone de Pebble Beach allá para el Concourse de Elegancia y vamos a entrar de primera con una entrevista que hicimos con Ariel Gavilán con el representante de la Chrysler esto fue en el Concorso Italiano parte de todos los eventos que suceden allá en la semana de Pebble Beach Concourse de Elegancia. Hola Ariel nos encontramos ahora nos hemos visto ya en Nueva York en Los Ángeles en todas partes y ahora estamos acá en California para el Concorso Italiano y Fiat acá tiene un par de debuts no muy interesantes. Exacto bueno muchas gracias es un placer estar nuevamente con ustedes y si hoy presentamos dos autos el primero eh muestra un poco el lado oscuro entre comillas de la marca Fiat se llama Fiat 500 Cativa eh Cativa es una expresión italiana que define a alguien que es transgresor pero al mismo tiempo cool y ya como tú como tú en realidad no es eh es es muy interesante porque tomamos inspiración de de la casa realmente estamos tratando de reflejar los que los eh lo que algunos dicen tuneros la gente que hace tuning de los vehículos está haciendo aquí en California y por ejemplo las ruedas negras el techo negro el interior negro el 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 turbo obviamente para darle más performance pero realmente es tratar de buscar un lado más agresivo del el Happy Cinquecento ya y este modelo eh ya sale a la venta o cuál es la la estrategia con este modelo este modelo saldrá a la venta en el último cuarto cuarto del año estamos pensando en este momento noviembre diciembre a un precio que va a comenzar en dieciocho mil a quinientos dólares por el modelo base y en veinte mil trescientos por el modelo turbo y y si se venderá a final de este año y creemos es una edición limitada eso es lo que te iba a preguntar la edición limitada más o menos cuantas unidades o según la demanda si no 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 decimos en realidad pero yo calculo que va a ser exitosa por ejemplo Gucci aprendimos del del quinientos Gucci fue la el auto que vendimos más rápido en los Estados Unidos y pensamos que esta edición limitada va a andar muy bien va a ser eh interesante va a traer gente a los concesionarios y bueno muy contentos ya y ahora veo acá otro modelo GQ o sea es otra edición especial y esa es la eh gran noticia de este día acabamos de de mostrar hace una hora solamente el el partnership o la asociación que tenemos con GQ como como tú sabes GQ es una una marca muy importante dentro de todo lo que es el estilo masculino es eh la revista líder en estilo masculino y pensamos que sucede si eh combinamos el estilo italiano del cinquecento con la eh palabra de autoridad la palabra conocedora en estilo de GQ que es una marca americana y hicimos el quinientos GQ ya y este modelo aquí el que estamos viendo en particular aquí en el en el field del eh concurso italiano acá en Pebble Beach en eh cerca de Laguna Seca el blanco con las ruedas también negras con algunos detalles en rojo y eh el contraste con eh los interiores negros y también el las los adornos alrededor de las ventanas en negro muy 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 atractivo y aunque es el mismo modelo se ve muy distinto a los otros han tenido un buen eh me parece un buen eh toque en el diseño eso te agradezco muchísimo si los los diseñadores han trabajado mucho como para mantener obviamente el espíritu o cinquecento pero hacerle este eh toques sutiles y lo que tú dices cuando vas al interior el interior de los asientos fue inspirado casi como un smoking como sería si haces un smoking pero en lugar de un smoking un asiento como se transporta el concepto de smoking a un asiento y le ves que el asiento los eh tiene alcántara tiene materiales de primerísima calidad y nuevamente es un lo que decimos aquí un fashion stem es una es una manera de revitalizar la marca con una eh asociación en este caso con GQ ya eh Fiat en realidad es un eh un año espectacular todos estos modelos nuevos además del 580L que y el I y el I exactamente tú conoces no descansa ¿no? no descansamos adelante y sabes que descubrimos eh Javier que para triunfar en este mercado sobre todo con en un segmento tan nuevo de los medículos AIB necesitas ser muy agresivo con el con el producto no hay mercadeo que te sirva no hay PR no hay publicidad que te sirva si el producto no es bueno y todo comienza con el producto desde el 2011 hemos lanzado 10 productos al mercado pero bueno los resultados se ven hace 17 meses que nuestras vestas están incrementando y que pensamos continuar en el en el mediano y largo plazo bueno pues eh muchas gracias Ariel Gavilán otra vez eh representante de Fiat acá en Estados Unidos y bueno vamos a seguir caminando aquí porque aquí en el concurso italiano están los nuevos Fiat pero es el espectáculo de esto que vas para allá atrás y hay una cantidad de Fiat antiguos espectaculares los originales es como Feel of Dreams es un campo de sueños realmente de todas las marcas es un evento precioso y bueno estamos estamos muy orgullosos y agradecidos de poder ser parte de él bueno gracias Ariel y a ver donde nos encontramos la próxima vez espero que pronto gracias gracias a ti